La dirigente comunitaria Daisy Ventura afirmó este jueves que las organizaciones que agrupa el bloque de comunidades rurales de esta ciudad participarán de forma activa en el movimiento huelgario municipal convocado para el día 7 del próximo mes. Acompañar y apoyar el movimiento huelgario del día 7, ya que nosotros también estamos unidos al movimiento popular de San Francisco de Macones. Por lo que las autoridades saben cuáles son nuestras necesidades. Nosotros tenemos varios años reclamando la construcción de la carretera de Estanzuela abajo, el cual se hizo un puente y no han dejado sin la calle. Nosotros exigimos que de lo inmediato se construya la carretera de Estanzuela abajo, como también la carretera de Aslor, la laguneta, entre otras. Como también decía nuestro compañero, el agua que llegue por donde tenga que llegar a la comunidad de Honduras. De lo inmediato exigimos que le pongan el agua a la comunidad de Honduras y que se regularice también el agua en nuestras comunidades, ya que hay bastante problemas con esa situación. Pero que también se le ponga luz 24 horas de lo inmediato al tanque para que pueda suplir las necesidades de nuestra comunidad. Y también luz 24 horas para todo el sector de Estanzuela, Aslor y demás comunidades. Recordamos que este llamado a huelga para el mes próximo está siendo convocado por el Frente Amplio de Lucha Popular Falco. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.